En víspera de una muy esperada reunión con el primer ministro israelí Miriam Netanyahu para hablar sobre Irán, el presidente norteamericano Barack Obama renovó el apoyo de su gobierno israelí, aunque le pidió mesura al afirmar que es cuestión de tiempo hasta que las sanciones económicas sobre Teherán surten efecto, lo que obligará a Irán a sentarse a negociar y rever sus aspiraciones atómicas. Obama llamó a Teherán a optar por la vía diplomática para resolver esta crisis, subrayando que este país está sometido a una presión más fuerte que nunca impuesta por Estados Unidos y sus aliados. Creo firmemente que todavía hay lugar para la diplomacia acompañado de cierto nivel de presión. Estados Unidos e Israel coinciden en que Irán aún no se ha dotado de armas nucleares y nos mantenemos muy atentos a la vigilancia de su programa. Afirmó, pero también subrayó que no descarta ninguna opción incluida la acción militar. Obama ha criticado a menudo por sus adversarios republicanos por sostener una posición no suficientemente comprometida con Israel. El presidente norteamericano se empeñó en dejar claro que respaldará al Estado judío en los momentos cruciales.